Bienvenidos a Una vez mas a Gloria en la cocina que es tu cocina Hoy este dia quiero prepararles una nieve de piña con coco Miren queda deliciosa Tambien lo voy a hacer en un pastel de chocolate Miren esto queda delicioso exquisito como todo lo que yo preparo aqui en mi casa Porque lo que esta hecho en casa esta bien hecho Lista estoy ya para enseñarles todos mis ingredientes Pero lo primero es primero Mandil puesto, manos limpias y lista estoy para preparar esta nieve de piña con coco Estos son mis ingredientes Tengo la leche pastorizada sin sabor La leche de coco La leche condensada Una lata de piña que ya viene molidita en pedacitos chiquititos Un paquete de queso crema El pastel es de chocolate Ya esta pre hecho Ya esta hecho Ustedes tienen la receta en mi canal que es un pastel basico Solamente le van a agregar una cucharada de chocolate de polvo Pero ya esa receta ya esta en mi canal Me gusta siempre prepararlo el mismo dia el pastel cuando voy a hacer esta mezcla de la nieve Porque no me gusta que mi pan este frio y bien congelado con la nieve No me gusta eso Entonces lo que voy a hacer Es que ya quiero empezar con esta delicia Para que ustedes disfruten Y consientan a los niños en casa Con mis delicias Lo primero que vamos a hacer Es agregar nuestro queso crema Es lo primerito que vamos a hacer Vamos a agregar nuestra leche de coco Miren nomas Esta nieve sale bien deliciosa Bien bien deliciosa Vamos a agregar nuestra leche condensada Como nuestra piña ya viene bien molidita No la vamos a moler aquí con todos estos ingredientes No, 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 no Esto se va a moler solito Porque esta ya viene molida Y vamos a agregar solamente Una taza de leche pastorizada Solamente para que alcance a agarrar todo ese sabor De toda esta delicia que tenemos aquí Aquí también vamos a agregar Una cucharadita de extracto de coco Y a moler se ha dicho Cuando ya lo hayamos molido muy bien Lo que vamos a hacer es que vamos a agregarlo Y empezar a mezclar nuestra piña Y toda esta delicia Miren aquí tengo Mi piña Voy a solamente agregar Voy a agregarla toda la lata Y vamos a incorporar todo lo que hemos puesto aquí Vamos a mezclar muy bien Para que esa piña se mezcle muy, 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 muy bien Ya que la tengamos bien Pero bien mezcladita ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probarla como está de azúcar Está deliciosa, sí Pero si ustedes quieren agregarle un poquito más de azúcar Adelante A mí no me gusta que mis nieves aquí hechas en casa Estén muy azucaradas Ya que la tengan muy, muy bien incorporada Que todo esté bien incorporado Toda la piña y todas esas delicias Lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar A un molde Yo tengo aquí moldes de silicón Pueden usar el molde que ustedes gusten Pero yo aquí en casa Para hacer mis nieves casi siempre tengo Puro de silicón Para que sea más fácil de desmoldar Cuando queramos sacar nuestra nieve Aquí ya voy a empezar a agregar Toda mi mezcla Toda la voy a agregar aquí Tengo dos moldes Porque estoy segura que aquí Todo esto no va a alcanzar en un molde Yo tengo dos moldes que voy a usar Uno redondo y uno con figurita Pero aquí me quedo mezclando todo Llenando todos mis moldes Y les muestro cuando ya haya terminado Aquí ya he terminado Con mis dos moldes Me los llevo a la hielera Espero que se congelen completamente Antes de mostrárselos Cuando los desmolde Amigas pues ya aquí estoy lista Para ver como me ha quedado Esta nieve Aquí tengo mi pastel básico Que ya está en mi canal La nieve la tuve que dejar Toda la noche Hasta el día de hoy Para desmoldar Desmoldar Miren Aquí ya lo voy a desmoldar Y vamos a ver como me ha quedado Por eso me gustan estos moldes de silicón Porque son más fácil Miren nomás que preciosidad Son más fácil de desmoldar Miren que precioso Se los voy a enseñar de cerquitas Para que lo vean Miren que preciosidad Aquí en el centro Voy a poner un poquito de piña Pero miren que preciosidad Aquí ya lo vieron muy bien Aquí tengo Nutella redetida Que lo que voy a hacer Va a ser esto Voy a ponerla encima Y ojalá y que no se me vaya a deshacer esto Porque ya se está poniendo aquí caliente Ven que fácil es preparar una delicia en casa Y sabemos exactamente Lo que le estamos poniendo lo que le estamos poniendo a nuestras delicias Cuanto de azúcar Todo lo podemos controlar mujeres aquí en la casa Porque sale uno y si es más rápido Sale uno compra las cosas Pero no Hay que tratar de hacer todas nuestras delicias Aquí en casa Para que nuestros hijos coman un poquito más saludable Y sepan Sepamos nosotras Que es lo que están consumiendo Aquí ya he terminado Aquí en el centro Voy a poner un poquito de la misma piña De los pedacitos de piña Solamente en el centro Voy a terminar y poner el resto Miren que preciosidad Voy a adornar Como ustedes saben Como a mi siempre me gusta adornar mis platillos Y regreso con ustedes Amigas aquí ya he terminado de adornar Este pastelito de nieve Esta es la parte que no me gusta a mi Porque el cumpleaños de mi hijo es hoy este día Y no voy a poder probar o partir Mi pastelito Pero espero que lo puedan ustedes preparar en casa Para darle una delicia a nuestra familia Miren que preciosidad Les doy las gracias Por estar conmigo Por darle play a ese video Verlo desde el principio hasta el fin Y les agradezco Su tiempo Si te gustan mis recetas Por favor inscríbete Dame like Comparte este video en las redes sociales A presión esa campanita Para que cuando yo haga Una delicia Como lo que acabo de hacer Hoy este día Seas notificado y notificada Y yo me despido Por supuesto con mis delicias Pero no sin antes Desearles a todos ustedes Amor y paz Yo me quedo por supuesto Con mis delicias Solamente Mirando Adiós 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 Adiós